¿Dónde hay jabón? Oh, mi dedecita, yo ya lo acabé. Pues ahora hecha otro jabón. ¿Cómo voy a lavar el pacho sin jabón? El jabón sigue a favor de todas las pichitas. ¿Pues usted deja otro jabón? Ya sé que no tenemos jabón. ¿Otro jabón de ahí? No, eso es para la ropa. ¡Ay, daños! Entonces, hecha agua en la cubeta. ¡Ah, que no! Digo, jabón. No hay jabón, no sé. Otro jamón, digo, jamón de allá. Voy a jugar con jabón. Pero, ¿conozco jamón? No, que eso sirve para la ropa. Ok, ok, ok. La entiendo. Y, de hecho, el jabón. ¡Adiós! 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 ¡Estás tapando! ¡Action! ¡Action! ¡Guards! ¡Guards! ¡Ok! ¡Action! ¡Action! ¡Ok! 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 ¡Guards! 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 ¡Guards!